Ay, ¿qué tiene este yo-yo, madre? Eso da un toque, el yo-yo de... Eso es un pelotudo total, madre. ¡Hola, Alex! Y bienvenidos sean todos a Terraria, tercera temporada. Roto Müller, Kiko del Goz. No sé, Goz quiere hacer algo, pero yo no lo voy a dejar porque yo sé que se va a volar el campo. Así que... Bueno, vamos a empezar con un partido de fútbol. Vamos a empezar con un partido de fútbol porque el fútbol, el fútbol, el fútbol, el fútbol. Ya Goz está haciendo trampa, vea, madre. ¿Qué entiendes? Vamos al fútbol. Yo meto allá, ¿eh? ¡No! Ok, yo le llego. La levanto. ¡Uy, qué asco! ¡No! ¡Se puede, se puede! ¡El aire dribble! ¡No! ¡Vola baje! ¡La pateo de nuevo! ¡No, fuck! ¡Onto gol! ¡Bien! Llegale, vamos al fútbol. ¡Pah! No puede ser, que inútil. ¡Mae, vea, Goz ya está haciendo trampa, mae! ¡Ves, está quedando solo! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡No! ¡Vamos, vamos, que se puede! ¡Sí! ¡2-1! ¡2-0, más bien! ¡Sí, sí, sí! ¡2-0! ¡Vamos, que se puede! ¡Va a ser un 3-0 al Goz, mae! ¡No! ¡Uy! ¡Uy! ¡No, mano, entra! ¡La mando! ¡No, mi chido! ¡Sí! ¡3-0! ¡3-0! ¡3-0! ¡Uy! Eso da un toque! El yo-yo de... ¡Eso es un pelotudo total, mae! Bueno, en este episodio, para el que no supiera, después de que pasara todo esto, debemos jugar primero el fútbol. Después de esto, supuestamente, nuestros planes, no iba a pasar ninguna TNT, pero pasó. Y vamos a prepararnos ahora para Plantera. Bueno, la idea del episodio es Plantera, como ya Goz lo dijo, las cosas se salieron un poquito de control y al final terminó cayendo una dinamita en el campo de fútbol. Pero ya está todo un poquito arreglado, faltan un par de bloques, pero eso lo arreglo después, porque ahorita me va a pereza. Y nada, vamos a prepararnos para Plantera y a ver qué sale. Yo no sé, mae. Pero jale ya. Dí, jale, es que yo preparado ya estoy. Nada más es buscar de una terraflora, hacer espacio y a la suerte, porque ya tenemos el armamento nuevo y eso es bueno. Goz se consiguió ese yo-yo en hiriente, yo también tengo uno, pero Juan... Y, bueno, vamos a por la plantita esta. Se me había olvidado el riel. Y... Ir a buscar una terraflora, será, porque vamos, que eso es a lo que venimos. ¿Qué? ¿En qué me cae de explotar una bomba? ¿Qué no? Ok, vamos a ver si por aquí hay una terraflora. Parte debería haber una. Cerca, porque vamos, desde hace bastante que no venimos aquí, un par de episodios. Y ya se deberían haber regenerado algunas, así que en parte debería haber bastantes. Ya sería raro no encontrar una, que de hecho ya vi una. Venga por aquí. Uy, qué bueno, podemos pelear aquí donde hay bastante espacio. Goz, especial... ¿Qué está haciendo? Goz últimamente está con las TNTs, pero vamos, que es un abuso total. ¿A dónde? ¿Aquí? Sí, no, 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 cuidado. Ya le hago hueco, mae. No, mae. Uy, qué no llegó. Ok, entonces ya tenemos todo este espacio aquí para pelear, lo cual es bueno, porque tenemos bastante, bastante espacio. Yo voy a esperar a que se me regenere la vida. No, mae, pero deja de tirar bombas. Man, pinche gods, mae. Ah, mira, aquí se prestira. Sí. Y se sigue tirando bombas. Cuando se regenere toda la vida, coge el estandarte y... ¡Dios! ¡Dios! Ya coge el estandarte, mae. Deja de pelear. Con los bichos, que aquí lo rientan a uno. Ya, ya tengo estandarte. Ok, ahora esperamos a que tengamos toda la vida. Y una vez que tengamos toda la vida, voy y le invoco y hay que salir corriendo. Bueno, y ahora que ya hago esto de toda la vida, está listo. No. Está listo, está ready. Está listo, está listo. Una. O sea, para apetarme... Ah, no me trae ninguna poción. Mae. Pueden morir muy fácil. Yes. Bueno. Vámonos, démosle tiempo ya. A ver si la matamos de una sola vez. Una. Dos. Corra. Megashark. Y para ver de dónde viene, viene de este lado. Y que... Hay una Tortool, no jodas. ¿A dónde? No jodas a una Tortool. Ok, ahí está. Nada más. Corra. Ok, no dejes que lo toque porque le va a bajar mucha vida, güey. Vean, vayas, subiendo. No sé si tengo el A. No sé si tengo el A. No sé si tengo el A. No sé si tiene el A, que es muy malo. No sé si tengo el A. Pero al menos seguimos atacando. No sé si tengo el A. No sé si tengo el A. Lo de tener mucho espacio es bueno. Ok, segundo estado. Ahora no morir. Venga aquí. Venga acá, devuélvase, güey. Ok, nada más nos dejar que nos toque. Ya casi está. Ya está el rojo. 4.000, 3.000. 2.000. 1.000. Sí, por fin. Llave del templo, lanzagranadas. El montón de vida. O sea que las plantitas estas siguen jodiendo la vida. Cuidado con la plantita. La plantita. Se la vuela. A ver. Entonces, tenemos. Llave del templo. Un lanzagranadas en perspicaz con rockets 1. Ojo. Ojo, que esto es potente. Vea. Un lanzagranadas. Vealo. Vealo, vealo. Pa. Va, pa. Y revienta, pero no revienta bloque. Eso es bueno. Creo que es con rockets. Sí. Eso es un rocket 1. Hay hasta rocket 4, pero no me acuerdo cómo se conseguían. Buena arma. Decente. Luego, el montón de vida que nos dio. Creo que no nos dio pociones. Nos dio los rockets 1. Y la llave del templo. Lo cual es bueno. Tengo un estandarte del pesadizal. Y yo creo que ya podemos ir subiendo a la housing. O qué hacemos. Busquemos el templo. Llegale. Llegale. Vea. Ya lo encontré. Venga. El templo lo habíamos encontrado. Vamos. Es que cuando yo tenía todavía la voz de infante de 5 años, ya habíamos encontrado el templo. Me acuerdo perfectamente del gallito ahí todo pequeño. Madre, ¿encontró el templo? ¿Encontró el templo? Ay, cómo hemos cambiado ahora. La verdad. Vamos, esto ya no lo tengo explorado. Ok, yo cambié. Pero yo nadie. Ok. Eso es nuevo. Pero yo me acuerdo que... ¿Se acuerda cuando rompimos esto? Usted quedó flipando. De hecho, una vez logramos romper esto. Ok. Tenemos la llave del templo y podemos entrar. Aquí hay muchas trampas. Entonces hay que ir con cuidado. Ya está abierto. ¿Ya gasté la llave? Sí, ya gasté la llave del templo. Ya está abierto. Cuidado. ¿Con llave la puerta? Sí, yo creo que le doy la gana. ¿Cofre? Célula de poder de Lizard. Ojo. Tablilla solar para el eclipse. Muebles de Lizard. Oro. Tenga cuidado con las trampas. Poción de noctámbulo normal. Un ojo. Que el ojo me lo va a llevar porque me interesa nada más. Uy, las trampas. Ah, por eso hay que ir despacito. Ok, llévese los muebles o lo que quieran. Ok. Ya empezan con los Lizards. Hay que tener cuidado con ellos. Uy, son demasiado. Man, que hay demasiadas trampas, man. Ok. Para Golem yo creo que estamos preparados. Si fuera el caso de que tuviéramos que invocarnos. Ahí hay una célula de poder y me interesa. La voy a coger. Fragmento de tablilla solar. Ve, man. Ok. Nice. Si se rompe el albar y le sale. Ok. Voy rompiendo cosas. Fragmento de tablilla solar. Nice. Antorchas. Que bueno, no me importa. Me voy a poner una aquí. Voy a romper este mueble. Banco de trabajo de Lizard. Uff. Ok. Suave, ¿dónde está mi Mega Shark? Algo me está matando. El Mega Shark. ¿Muy también? No las pudas, man. Ah, si hay un pico ahí. Ok, ya está seguro aquí abajo. Cofre. Ok. Ah. Otra célula de poder. Lingoto de Tumsteno. Arquero. Muebles de Lizard. Voy a llevarme otro. Y otra tablilla solar. Bien. Y Tumsteno. Que bueno, ya eso es secundario. Eh, Juan. No, el Cyborg ha llegado. Cuidado con las placas de presión estas. Que no las maje. Ah. Con una poción. O las espinas. Pero hay muchas cosas que están pasando en este momento y no me entero. Las espinas, los Lizard. Cada vez que da una placa. ¡Joder, me matan! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gy, y, y, y! Cada vez que da una placa de presión. Te hago mucho cuidado. ¿Por qué me dejas solo? Pero que no lo estoy dejando solo. Que yo estoy aquí a la par. Que yo lo estoy viendo. ¡Quien voy a morir! Yo estoy aquí. La placa de presión. Cuidado con esa placa de presión también. Nice. ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¡Ay, cúbreme! Se le está bajando un huevo de la vida. 23, 22, 21, 20, 19, 18. ¡Uy! Ya es peligroso. 13 de vida le quedó. Ok. Ahí está el altar. Ok. Cuidado. Que aquí pueden estar las últimas placas. Aquí no. No hay nada. Célula. Fuck. Dos de oro. Esto. Aquí. Muebles de Lizard. Antorchas. Y poco más. Ok. Ese es el lugar donde uno puede invocar a Golem. Pero lo primero es quitar todas las placas de presión que haya. Está silenciado. Ok. Estamos listos. Es el interior de metal. Ok. ¿Todavía hay enemigos que se han? No. Y aquí ya es cuestión de invocar a Golem. Y ya está. Pero hay que tener cuidado. Eso sí. Golem no sé si salta. O así. Bala de plata. Eso lo voto, ¿verdad? Sí. Y bueno. Yo creo que ya podríamos ir invocándolo. ¿Qué opina? Listo. Ready. ¿Está listo? Ok. ¿Verdad que lo podemos matar? Sí. Ok. Golem a este. Ahí está. Sí, sí. Es enorme, por cierto. Bueno, tampoco es tan grande. Ya lo he combatido. Ya lo he combatido. Matarle las manos. Queda con el chiquito. Golem yo creo que es más fácil que planter al final. Por el simple hecho de que no está apurando. Y no está rolando. Pégase con él arriba. Sí, sí. ¿Qué? Ya con eso ya estoy explicado. Ah, qué parado. Pulsando Tom. Ahí está, ahora si es golem. Ayuda. La cabeza dispara, no me ha acordado de ahí. Pero bueno, voy a morir. Ya tiene ganas de venir, de venir al lugar. Ahí. Pues fue más fácil de lo que esperaba. Fue incluso más fácil que plantera. Ok, está golem, está plantera en un solo episodio. No me lo esperaba, la verdad. ¿Qué le dropeó? Me dropeó pues... Cuerno de escarabajo. Rayo calorífico. Y nada más, creo. Para ver el cuerno de escarabajo. Vieron como cuatro. Lol. Eso sirve para una... Oh. Eso sirve para una armadura que es súper fuerte. No sé cuánto se ocupará, pero después averiguo. Pero esto es muy bueno. Entonces ya sabemos que con golem se puede hacer eso. Ok, entonces en cualquier momento lo podemos invocar cuando nos dé la gana. Yo tengo aquí todavía diez células y usted también tiene varias. Así que, bueno. Eh... No es de este episodio. Va a quedar hasta aquí. Vamos a hacer algo más. ¿Qué más podemos hacer? Vamos a la hausa. Y vamos a... Vamos a la hausa. Aquí conseguimos. Ok. Es en serio que... Dejé esto... Eh... Dejé el espejo en la casa. Soy un poco pelotudo, digamos. Eh... Suave. Un poco, tal vez. Tengo una... Tengo una recall. O no. En cualquier cofre de estos hay una recall. Una recall potion. Madre, este caracol ha estado aquí durante toda la batalla. Así que me lo voy a llevar, madre. Un caracol que estuvo observándonos toda la batalla. Y se la... Se la tiró completa la batalla. Bueno, yo voy a usar una de esas que la verdad es que me sobran al final. Así que... ¿Qué pasa, Pepes? Ve el montón de cofres, hostia. Ok. Yo cogí varias cosas también. Ya el primer piso está prácticamente lleno. Ok. Cogí... Un banco de trabajo que lo voy a poner por acá. Aquí tenemos como una colección de bancos de trabajo bastante importante. Muebles de Lizard. Vamos a poner varios. Aquí. Uno por acá. Eso es para animales, más que todas. Por ahí, ¿no? Uno acá. Uno por acá. También. Bien bonito todo. Uno aquí, ¿por qué no? En los otros lugares de la casa creo que no caen en ningún lado, ¿no? Pues tengo como diez de estos, güey. Lol. Ahí es donde está la forma. ¿Para qué sirve? Sí. ¿Qué es? ¿A dónde está? Ah, las estatuas. Pues no sé dónde más ponerlos. Tengo tres de estos todavía. Tengo cinco. Los voy a poner arriba, ¿no? Plan uno aquí. Sí. ¿Por qué, man? ¿No vas a llenar todo esto de Lizard? Sí, por eso. Eso decía yo. Poner uno aquí, uno aquí y el último lo voto. Porque vamos. No. ¿Sabes qué tengo ganas? ¿Qué? Speedrun. Vea. Vea, vea. Vamos contando. Esos fueron como cuatro segundos y medio, güey. Vamos a ver cómo organizamos un poco la casa. Porque las cosas estas de Lizard como que están por todos lados. Y no sé. Queda raro. Así que, bueno, vamos a ver cómo lo hacemos. No entiendo por qué hay bichos de estos de hielo aquí, pero bueno, está bien. Y, pues, nada. Episodio bastante productivo, la verdad. Después de los dos anteriores que vamos, fue total relleno. Pero bueno. Espero que les haya gustado este episodio. Y nos vemos hasta otra. Adiós.